Hola amigos, Juan Carlos Salinas por aquí. Hace un tiempo que no subo vídeos y he decidido volver con esta tarea intentando aportar contenido de valor y que pueda servir a quien lo vea a obtener conocimiento y ayuda. En este nuevo vídeo quiero redundar en algo que por suerte más gente va teniendo conocimiento, pero que aún así no quieren que sepamos y no es otra cosa que la historia y creación del dinero y con ello la enorme estafa que han creado los banqueros. Lo queramos ver o no, el dinero realmente mueve al mundo. El intercambio comercial surge hace más de 6 o 7 mil años. Primero se intercambiaba lo que se tenía por lo que se necesitaba, después empezaron a utilizarse objetos considerados valiosos como medio de pago, tales como piedras preciosas, joyas o metales entre otros. Alrededor del año 3200 a.C., los comerciantes de Mesopotamia utilizaban lingotes de oro y plata como pago. Las monedas como las conocemos surgieron en el siglo VII a.C., en Lidia, hoy Turquía, hechas con una aleación de oro y plata. En aquellos tiempos, la divisa más habitual era el oro puro. Las divisas facilitaron el comercio intercontinental en gran medida. Llegados a este punto hablemos del surgimiento de la banca. Para entenderlo de manera más sencilla veamos la historia de los trabajadores del oro. Los Goldsmith. Al ser considerados el metal amarillo y la plata como los materiales más atractivos para realizar intercambios comerciales, los Goldsmith entraron en escena, regularizando el oro en moneda, dependiendo de su peso y su pureza hasta emitir una certificación. En aras de proteger todo su oro, los Goldsmith se hicieron con una caja fuerte que pronto sus vecinos empezaron a demandar en forma de alquiler para depositar en ella su dinero y joyas. Pasaba el tiempo y los vecinos rara vez retiraban su oro y sus joyas, y mucho menos lo hacían todos en la misma ocasión. La razón eran los cheques extendidos por los Goldsmith a los depositantes por guardar su oro, que utilizaban en el mercado para comprar como si de este se tratara. Por tema de facilidad y manejo, los clientes del banquero lo encontraban más adecuado, que cargar con las pesadas monedas para realizar sus transacciones comerciales. Su fama se fue extendiendo, y más personas recurrían a ellos para que les guardaran su oro, lo que llevó a los Goldsmith y su ambición, a fabricar más cheques en función de los cheques del oro que depositaban los clientes en su caja fuerte, además del metal de los depositantes que custodiaban realmente. De esta manera, pensaron que nadie se daría cuenta de la treta, si contaban con el oro para devolver a aquellos clientes que en algún momento desearan tenerlo consigo. Pero en vez de sacar su oro de la caja fuerte, los clientes prefirieron que Goldsmith les pagase un interés por ese depósito, ya que había generado una gran fortuna a través de este negocio y sus vecinos deseaban que compartiera algún porcentaje de esas ganancias con ellos, y fue en este momento cuando nació la banca. El banquero pagaba un pequeño interés por el depósito del dinero de otras personas, que posteriormente prestaba a un interés más elevado, cubriendo con la diferencia los costes de la operación y su beneficio. El sistema parecía sencillo, pero la manera en la que la banca actúa actualmente no es el mismo. Goldsmith no estaba contento con lo que ganaba, y más aún porque sus préstamos estaban limitados por la cantidad de oro que poseía. Aprovechándose de la ignorancia de los clientes, que no sabían realmente cuánto oro había en la caja fuerte, y actuando con onipotencia al ser el único en conocer ese dato, empezó a generar dinero de la nada, extendiendo cheques sobre oro que ni siquiera existía. Este fraude tardó mucho tiempo en descubrirse, porque aunque el banquero se hacía exageradamente rico, las personas no lograban imaginar que pudiera crear dinero de la nada. Pero todo finalizó para Goldsmith, cuando sus clientes alarmados por su gran riqueza, empezaron a reclamar su oro y plata, y el banquero no tenía suficiente para devolver a sus legítimos propietarios. Este fraude terminó para los Goldsmith, pero continúa hoy en día, porque los bancos siguen creando dinero de la nada. Desde un principio no se prohibió esta modalidad porque el deseo de expansión de los países europeos así lo requería, muy por el contrario, fue legalizada y regulada. Posteriormente, cada uno de los bancos pactó el límite de dinero fraccionado que podía crear. Límite que sobrepasaba el verdadero valor del oro y plata depositado, la proporción era de 9 dólares artificiales por un dólar en oro, es decir real. Pactaron también, que en caso de un caos financiero, los bancos centrales se verían en la obligación de inyectar dinero en oro a los bancos locales, y si esto le sucede a varios bancos al mismo tiempo, el límite de crédito del central se vería gravemente afectado, y amenazaría al sistema en general, que podría destruirse, situación que nos es familiar hoy en día. A día de hoy, el sistema fraccional del oro apoyando al dinero como deuda ha desaparecido. Antes el dinero representaba valor ahora representa deuda. Antes para crear dinero en oro o plata se debía extraer cierta cantidad de estos metales de las minas. En el presente el dinero es creado literalmente como deuda. Se crea nuevo dinero cada vez que una persona toma un préstamo de un banco. Curiosamente cuando se falsifican billetes se está creando también dinero de la nada, pero por supuesto es ilegal. El dinero que los bancos prestan no es el que otros clientes han depositado, los bancos crean el dinero que prestan, no de sus ganancias sino de la promesa de los prestatarios de devolverlo y se establece la obligación en un contrato. El banco sólo inventa dinero que no posee y lo escribe en la cuenta del prestatario como una transacción tecleando en un ordenador. Pero aún hay algo más, la naturaleza fraudulenta del sistema. La aplicación del interés. Hubo un tiempo en el que el pagar con interés un préstamo estaba prohibido y se llamaba usura. La cantidad de dinero que se debe a los bancos siempre excederá a la cantidad de dinero disponible en circulación, por eso la inflación es una constante en la economía, pues siempre se necesitará nuevo dinero para ayudar a cubrir el déficit perpetuo construido en el sistema causado por la necesidad de pagar el interés. Más del 95% de todo el dinero existente ha sido creado por alguien firmando una solicitud de endeudamiento con un banco. La deuda y la emisión de moneda son ilimitadas. La única manera de que el dinero puedan hacer es de los préstamos, por tanto si todos en un país fueran capaces de pagar todas sus deudas, incluido el gobierno, no habría ninguna divisa en circulación. Y como todo este dinero se crea a partir de deuda y se circula a través del comercio. Para que la gente se pueda deshacer de sus deudas originales, existe un desequilibrio donde las personas se ven forzadas a competir por trabajo para poder atrapar suficiente dinero del circulante para cubrir sus costos de vida. El dinero que el banco te prestó en primer lugar ni siquiera existía realmente. El dinero no vino de sus activos existentes, el banco simplemente lo está inventando, no pone nada de su propiedad, excepto por una responsabilidad teórica en un papel. Es el juego de transferencia de riqueza perpetua y deuda perpetua. ¿Nos debemos preguntar, al final del día para quién estás trabajando realmente? La respuesta es, para los bancos. El dinero se crea en los bancos y termina en un banco junto con las corporaciones y gobiernos que los apoyan. y y i Gracias por ver el video.